Francis Getty Powers está a punto de introducir en territorio enemigo un avión espía de alto secreto y desencadenar con ello un conflicto internacional. Cuando se prepara para despegar, se extiende el rumor de que los soviéticos han logrado por fin el modo de derribar este avión, que antes se consideraba inalcanzable. Hola, soy Hunter Ellis. En la década de 1950, el espectro del comunismo planeaba amenazantes sobre el pueblo norteamericano y con él, el riesgo de una guerra nuclear, un peligro que llevó al gobierno estadounidense a dar pasos audaces en defensa de la seguridad nacional. En esta época angustiosa, los Estados Unidos se esfuerzan por obtener la mayor cantidad de información posible sobre la capacidad militar soviética. El presidente Eisenhower no quiere otro Pearl Harbor. Teme que los soviéticos estén desarrollando bombarderos que puedan penetrar las defensas aéreas norteamericanas. El 5 de marzo de 1953, el presidente soviético, Josef Stalin, muere de un ataque y el nuevo líder, Nikita Khrushchev, promete el deshielo de las relaciones con Occidente. Khrushchev empieza a hablar de coexistencia pacífica. Había un gran riesgo de guerra nuclear que nos aniquilaría a todos. Teníamos que llevarnos bien. En este clima más esperanzador, el presidente Dwight D. Eisenhower propone un tratado de cielos abiertos en una cumbre que se celebró en Ginebra, Suiza, en 1955. Hace su propuesta de cielos abiertos por la que cada lado podría sobrevolar el otro país bajo supervisión de la ONU. Khrushchev desconfía de esto y supone que hay algún otro motivo detrás de la propuesta de Eisenhower. Eisenhower espera que el conocimiento total de la capacidad de cada bando pueda truncar una carrera de armamentos alimentada por la especulación y la paranoia. Para los Estados Unidos era importante poder saber lo que tenían en los aeródromos soviéticos. Se creía que había una brecha en materia de bombarderos, idea que se basaba en informes de inteligencia que sugerían que los soviéticos tenían una gran fuerza aérea capaz de transportar armas nucleares. En un juego calculado, Eisenhower aprueba un plan de alto secreto para desarrollar aviones espías de gran altitud que puedan volar sobre la Unión Soviética y espiar su capacidad militar. Lo que quiere es un avión que sea inmune a los cazas y misiles soviéticos. La CIA bautiza el proyecto con el nombre clave de Operación Aquaton. Requiere un avión con capacidades extraordinarias, un aparato que a finales de 1954 aún no existe y ha de construirse a una velocidad de vértigo. Necesitábamos un avión que pudiera llevar una cámara a 21.000 metros de altura, que pudiera sobrevolar 6.500 kilómetros de la Unión Soviética sin ser detectado en caso de conseguir. La unidad de desarrollo de proyectos avanzados de la Lockheed y su brillante diseñador jefe, Kelly Johnson, crearon un milagro de altos vuelos. Fabricaron un avión singular en sus capacidades y radical en su diseño. La CIA reclutó a un selecto grupo de pilotos experimentados para llevar a cabo estas misiones de reconocimiento. Decían que tenían un proyecto inusual. No se identificaban claramente y te proponían salir del servicio y hacer algo diferente. Y parecía razonable. En reuniones clandestinas en habitaciones de hoteles, los pilotos entusiastas son introducidos en el peligroso y secreto mundo de la CIA. Cuando me enteré de que nos pedían que obtuviéramos información de la Unión Soviética, me entusiasmé. Me encantó. La primera reunión era para probarte un poco, para darte alguna pista sobre la misión. Y sonaba bastante excitante para un piloto de caza. Es realmente un glider de jet. ¿Qué te llamas a ese perro? No hay nada público. Esto es todo secreto. Pero hemos denominado la frase Utility 2, o U2. Nunca he visto nada como eso. El primer vuelo de un U-2 sobre la Unión Soviética se produce el 4 de julio de 1956. El avión despega de una base aérea de Weisbaden, Alemania Occidental, con la misión de fotografiar bases militares soviéticas. Cuando el aparato cruza la frontera soviética, técnicamente está cometiendo un acto de guerra. Pero Eisenhower es bastante inteligente. Sabe que los soviéticos seguramente no protestarán porque no pueden hacer nada al respecto. Y para los soviéticos, decir que hay un avión sobrevolando nuestro país y no podemos hacer nada para impedirlo, podía ser algo embarazoso. Y eso es lo que sucedió en los cuatro años siguientes. Los soviéticos seguían los vuelos con sus radares, pero los U2 estadounidenses volaban sobre la URSS impunemente, lejos del alcance de los misiles tierra-aire y de los MiG soviéticos. Yo veía a los cazas allí abajo, como a unos 3.000 metros, dando vueltas como un enjambre de abejas, y sonreía y decía, hasta la vista, amigos. Esto nos permitió por primera vez observar desde arriba a la Unión Soviética, ver los hilos de misiles y las fuerzas de tierra, así como las zonas a las que habíamos tenido un acceso limitado con los anteriores recursos humanos y métodos tecnológicos de recopilación de datos. En 1956, las fotos de los U2 revelaron que las ciudades y los ciudadanos norteamericanos no corrían tanto peligro como se pensaba. Algunos creían que había más de 800 bombarderos en los aeródromos de la Rusia comunista, cuando de hecho eran unos 100 o 200. Reafirmado en sus posiciones, Eisenhower no ordena la construcción masiva de bombarderos, que podría ser peligrosa, sino que se centra en suavizar las relaciones con la URSS. Un objetivo común debería ser, como siempre, una justa, universal y endurecida. Con objeto de aliviar las tensiones, se convocó una cumbre en París para mayo de 1960 entre los Estados Unidos y sus aliados y la URSS para debatir la manera de reducir la amenaza nuclear en el mundo. Y aquella fue seguramente la primera ocasión en que se pudo establecer un acuerdo importante entre los dos países. A pesar de todo, antes de la cumbre, el presidente Eisenhower quiere tener una verificación exacta de la capacidad militar soviética. Ordena un nuevo vuelo de los U-2, la llamada Operación Gran Slam. Fue una decisión que lo perseguiría siempre. Era la misión más importante porque iba a sobrevolar algunos objetivos del centro de la Unión Soviética que nunca habían sido observados. Esta misión extremadamente peligrosa iba a ser el primer vuelo que atravesara la URSS de norte a sur, recorriendo casi 5.000 kilómetros. Se espera que la operación confirme las localizaciones de varias bases de misiles de largo alcance del norte del país, con capacidad para llegar al territorio norteamericano. Con la cumbre en ciernes, la misión se hace especialmente urgente. Pilotar el U-2 en esta invasión profunda y audaz del espacio aéreo soviético exigía un piloto de una capacidad y fortaleza extraordinarias. El piloto elegido para la misión es Francis Getty Powers, el piloto de U-2 más cualificado de la época. Tenía muchísima energía. Era un gran patriota. Creía firmemente en lo que estaba haciendo. Y para él poder pilotar un nuevo avión ultra secreto para la CIA era algo que cualquier piloto haría encantado. Powers se muestra confiado, pero lo que no sabe es que los soviéticos le han tendido una trampa. Los U-2 llevan muchos años volando a la altura a la que no podían ser alcanzados. Hasta ahora. El presidente Eisenhower ha ordenado la operación Gran Slam, un vuelo espía a 5.000 metros de altura sobre la Unión Soviética. El hombre elegido para esta importante misión es el experimentado piloto de U-2, Francis Getty Powers. El momento está al caer, pues la misión requiere para su lanzamiento una orden urgente del presidente, esa hora o nunca. La máquina de la que depende la misión es el avión espía U-2. Si algo falla, puede minar años de esfuerzos diplomáticos entre los Estados Unidos y la URSS, que tratan de alejarse del precipicio nuclear. El 1 de mayo de 1960 es el último día en que se puede realizar el vuelo. La misión será el vuelo más largo y peligroso que un U-2 haya realizado nunca. Francis Getty Powers ha conseguido la mezcla perfecta de destreza, experiencia y convicción que le pondrán en el asiento del piloto de este vuelo histórico. El destino ha llevado a este hombre de 30 años, el piloto de mayor experiencia, a los mandos de un U-2, a realizar la misión. Todo en su vida le ha llevado a este momento. Powers nació el 17 de agosto de 1929 en Burdín, Kentucky, en el corazón de la región minera. La vida difícil y peligrosa del minero no es algo que sus padres quieran para su hijo. Querían que su hijo tuviera éxito y siempre habían oído que los médicos ganaban mucho dinero, así que lo animaron para que estudiara medicina. Mucho antes de tener edad para la universidad, en 1944, Getty, que tiene 14 años, convence a su padre para que le deje dar una vuelta en una avioneta. Así que dio el paseo en aeroplano y se enamoró de la aviación y así supo que iba a ser aviador. Presionado por su padre, estudia medicina y en 1950 se gradúa por la Universidad de Michigan, Tennessee. Pero pronto la escalada del conflicto en Corea lleva a Powers al servicio militar. Tenía muchísima energía. Era un gran patriota. Creía firmemente en lo que estaba haciendo. Aunque no realizó ninguna misión de combate, ganó mucha experiencia pilotando los aviones militares más avanzados de la época. Powers y otros pilotos fueron reclutados por la CIA para el proyecto U-2. Buscan pilotos con gran experiencia de vuelo. Pilotos que puedan pasar una prueba psicológica para llevar el U-2 y en los que puedan confiar plenamente. En una época de creciente paranoia y desconfianza, la CIA controla estrechamente a sus pilotos. La idea era elegir a los mejores de los mejores y era fundamental evaluarlos psicológicamente. Esta misión sobre la Unión Soviética era una misión de alto riesgo. Existía la posibilidad de que desaparecieran si eran derribados. En los siguientes cuatro años, Powers realiza 27 misiones operacionales pilotando un U-2 y pasa cientos de horas en el avión antes de ser elegido para la operación Grand Slam. Eligieron a Gary Powers porque era, en aquella época, el piloto de U-2 de mayor experiencia. En la facídica misión del primero de mayo, Powers estará solo durante nueve horas sobrevolando la URSS sin comida, sin poder dormir y sin contacto humano, ni siquiera por radio. Psicológica y físicamente, pilotar un U-2 en una misión de reconocimiento larga es muy estresante. Si a eso le añades tener que volar en territorio enemigo donde tratarán de derribarte, puede ser absolutamente extenuante. En su equipo de supervivencia, Powers lleva un objeto que resume bien lo peligroso de la misión. Debe usarse solo en el peor de los casos. Oculto en un dólar de plata se encuentra un alfiler de veneno. Si fuera capturado, Powers tendría la opción de quitarse la vida. Se suponía que si te capturaban te iban a interrogar y torturar, así que eso era un modo de aliviar el dolor y el sufrimiento y evitar la tortura. En esta remota base de U-2 en Pakistán, Powers se prepara para la misión. El sol de primavera es ya abrasador, aunque solo sean las 5 de la mañana. Espera la señal de lanzamiento, pero está claro que hay un retraso. El presidente Eisenhower está retrasando la misión, mientras sopesa el riesgo. Debe decidir si la información que el vuelo va a recopilar merece poner en peligro la cumbre con Khrushchev y truncar las esperanzas de un posible tratado de reducción de armas nucleares. Hasta el preciso momento en que iba a empezar la cumbre, el presidente Eisenhower estaba interesado en tener todos los datos de inteligencia completamente actualizados hasta el último momento. Powers se está deshidratando sobre el asfalto abrasador. Si la orden no se da pronto, va a ser físicamente incapaz de realizar la misión. Teniendo en cuenta el desastre que se avecina, eso no le vendría mal a Powers. Una peligrosa misión aérea de espionaje está a punto de iniciarse poco antes de una cumbre entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El hombre que va a arriesgar su vida en el vuelo es el piloto de la CIA Francis Getty Powers. El momento es el vuelo más ambicioso que se haya hecho nunca sobre la Unión Soviética. La máquina, preparada para el despegue, es lo último en tecnología aeronáutica. El U-2 de Lockheed. El U-2 es único en su género. En la época en que se construyó era casi imposible derribarlo. Volaba a una altitud tal que no había arma alguna que pudiera alcanzarlo. Powers está listo para partir, pero tiene que esperar la señal de aprobación de la Casa Blanca mientras se deshidrata sobre la pista. El presidente Eisenhower aprobaba personalmente todos los vuelos de los U-2 sobre la Unión Soviética. Yo sé directamente de boca del general Goodpatchel que fue su ayudante militar. Eisenhower cogía los mapas de la URSS, los extendía sobre el suelo de su despacho y hacía que la gente de la CIA le explicara por qué era importante cada objetivo. Convencido al fin de su absoluta necesidad, el presidente da la señal de salida a la Operación Gran Slam, la peligrosa misión de sobrevolar la Unión Soviética durante casi 5.000 kilómetros. Si todo va bien, Powers aterrizará en Noruega nueve horas después con información crucial sobre el volumen y alcance del armamento nuclear soviético. La misión no podría llevarse a cabo sin una máquina increíble llamada U-2. El U-2 está formado básicamente por una serie de cámaras asombrosas montadas sobre un planeador a reacción. Con su motor Pratt & Whitney J57 P37, el U-2 tiene un empuje de 4.500 kilogramos y una velocidad máxima de alrededor de 700 kilómetros por hora, lejos de la velocidad del sonido. Volar a estas velocidades tan bajas permite al avión mantenerse en el aire durante casi nueve horas sin necesidad de repostar. Era un aparato muy ligero y como tenía un área de ala muy extensa, podía de algún modo planear a gran altura sobre la Unión Soviética. Los primeros U-2 llevaban 5.000 litros de combustible en sus alas de 24 metros, pero tenían una autonomía de casi 8.000 kilómetros. completamente cargado, el avión pesa 12 toneladas, el 25% más que un caza del mismo tamaño como el F-104. Para que el avión pudiera volar en altitudes extremas, los diseñadores construyeron el U-2 en un aluminio ultraligero. Como consecuencia, solo puede soportar una presión de 2,5 G, que es la mitad de la mayoría de los aviones militares de la época. Los pilotos de los U-2 notaban que todo parecía más ligero de aquello a lo que estaban acostumbrados. La cola estaba sujeta con tres tornillos. Para el U-2, cada kilo extra significa una pérdida de altitud, lo que acerca el avión al enemigo. El control del peso es fundamental porque la altitud es vital. Tenías que mantenerte a gran altura para así poder evitar las defensas aéreas. Pilotar un U-2 a 21.000 metros es un logro increíble en materia de aviación. El piloto necesita mucho entrenamiento y un equipo especial para operar en estas condiciones. Este es el último traje de presión que usan los pilotos del U-2 en sus misiones. Cada traje cuesta 90.000 euros, pero la tecnología básica ha permanecido prácticamente idéntica en el último medio siglo. Hoy estamos en la base aérea de Bale, en California, donde me voy a poner el traje y voy a entrar en una cámara de altitud que simula las condiciones extremas que un piloto de U-2 experimenta durante una misión de vuelo. Los instructores han llenado un recipiente con un líquido para ilustrar los efectos de la altitud. Cuando el traje empieza a presurizarse se empieza a poner blando. Vamos a cerrarlo. 18.600 metros, 18.900, 19.200. A los 19.500, la falta de presión crea un vacío que hace que los líquidos, incluida la sangre, hiervan. Allá va. Así que si no tuviera la protección del traje, esa sería mi sangre, ¿no? Una vez alcanzada la altitud de crucero, la tolerancia a la velocidad del viento es implacable. La más lejera variación puede tener consecuencias trágicas. Los pilotos llaman a este estrecho margen de maniobrabilidad el rincón de la TAU. Teníamos que mantenernos en los márgenes de cinco nudos arriba o abajo de cierta velocidad establecida. Y si nos pasábamos, el avión podía perder el control. Si bajábamos cinco nudos de ahí, el motor podía pararse. Para los primeros pilotos de los U-2, el entrenamiento es tan peligroso como cualquier misión real. Ocho pilotos murieron en un periodo de 18 meses entre 1957 y 1958. Para los primeros pilotos la cosa era llegar ahí arriba y hacerlo bien o estabas muerto. Y por desgracia perdimos muchos pilotos. Durante los primeros vuelos de prueba en el lago Groom, en Nevada, los U-2 batieron fácilmente varios récords de altitud. A esa gran altitud puedes ver la curvatura de la Tierra y el cielo negro y la banda azul brillante del horizonte. Era bastante impresionante. El U-2 es una maravilla de la tecnología pero también tiene peculiaridades que lo hacen complicado de pilotar. Por ejemplo, a causa de su tren de aterrizaje que solo tiene dos ruedas en el fuselaje. Ha de usar estos tancos para sostener las alas durante el aterrizaje y el despegue. Es un diseño poco habitual para aligerar peso. Los tancos se caen del avión cuando despega para enfrentar el empinado ascenso. No usamos toda la potencia en el despegue. El avión prácticamente salta al aire y se eleva casi verticalmente. Tan innovadora como las características de vuelo del U-2 es su capacidad fotográfica que es asombrosa. Dos cámaras especialmente diseñadas para el avión pueden sacar fotografías perfectas de objetos pequeños desde una altura de 20.000 metros. El U-2 tiene una cámara panorámica que oscila y te da una visión de amplias franjas de suelo. La otra es una cámara de seguimiento que fotografía una pista muy estrecha para poder ver con precisión por donde ha estado volando el U-2. La cámara principal del U-2 utiliza una lente de 91 centímetros para obtener resoluciones de 100 líneas por milímetro lo cual es cuatro veces más potente que las cámaras convencionales de reconocimiento aéreo de la época. En algunos de los primeros experimentos de cámara fueron capaces de identificar la anchura de las líneas blancas pintadas en un aparcamiento. Las revolucionarias lentes corrigen las distorsiones que el ángulo de la cámara y la curvatura de la Tierra pudieran causar permitiendo mediciones extraordinariamente precisas. La cámara es tan sorprendente como el propio avión. Cada una de estas cámaras lleva un rollo de película de 23 centímetros de ancho y más de kilómetro y medio de largo suficiente como para fotografiar 3200 kilómetros de territorio pero no disparan automáticamente. En cada misión a los pilotos de los U-2 se les dice exactamente en qué lugar del territorio soviético deben encender las cámaras. ¿Cómo podían interpretar las fotos? Volábamos sobre muchos aeródromos al mismo tiempo y en uno como este podíamos contar exactamente cuántos bombarderos tenían en ese momento y en varios de ellos no había ningún bombardero. De modo que los movían de un lado a otro. Exacto. Tras muchos retrasos la misión está lista para ser lanzada. 1 de mayo de 1960 6.26 de la mañana Francis Gary Powers emprende su histórico vuelo despegando de una base aérea secreta de Peshawar, Pakistán. Cuando penetra en la Unión Soviética pulsa el botón del micrófono. Los receptores de radio norteamericanos pueden recibir su señal pero esa será la única comunicación que los pilotos tendrán con la base. Powers entra en un apagón de comunicaciones cuando inicia su largo viaje sobre el espacio aéreo soviético. En cuanto cruzas la frontera notas la diferencia. Saber que hay gente que intentará derribarte si puede produce una sensación extraña. ¿Estarán tratando ahora mismo de derribarme? El U-2 de Powers es detectado en cuanto entra en el espacio aéreo soviético. Los soviéticos conocían esos vuelos desde que empezaron el 4 de julio de 1956 pero hasta hacía poco no habían sido capaces de detenerlos. El día elegido para el vuelo el primero de mayo subraya aún más el insulto. El primero de mayo es una fecha importante en la Unión Soviética. El Estado Comunista es un estado de trabajadores y campesinos y este día glorifica a los trabajadores. Es tradición que Khrushchev y todos los máximos líderes se reúnan en la Plaza Roja. A las 6 de la mañana despiertan a Khrushchev. Suena su teléfono. Presidente Khrushchev, hay un U-2 sobrevolando territorio soviético. Khrushchev se siente ultrajado. ¿Cómo se atreven a hacernos esto? Especialmente un día como hoy, el primero de mayo. Hay que derribar ese avión. Cuando los soviéticos supieron de los vuelos de los U-2 ya en 1956, aceleraron el desarrollo de su capacidad de defensa antiaérea. Para 1960 desplegaron el V-75 Dina, un misil tierra-aire letal capaz de alcanzar al U-2 a 21.000 metros de altitud. Los estadounidenses lo llamaron el SA-2. Es un misil de un diseño muy sencillo, de modo que los soviéticos pueden producir miles de ellos o desplegarlos por todo el país. Tiene la velocidad y la altitud necesaria para alcanzar un U-2. Algunos miembros del gobierno norteamericano piensan que el derribo de uno de estos aviones es solo cuestión de tiempo. En el fondo sabíamos bastante bien que cualquier día iban a derribar un avión. Ahora, con esta nueva arma que puede alcanzar al U-2, los soviéticos tienen a Powers en su mira y están dispuestos a terminar con esta amenaza estadounidense de una vez por todas. Un vuelo de alto secreto de la CIA sobre la Unión Soviética está recogiendo información completamente nueva sobre las bases militares de la URSS. El hombre que va a los mandos del avión es Francis Getty Powers, el mejor piloto del programa. El momento que puede cambiar la naturaleza de la Guerra Fría se acerca rápidamente. La máquina que lo hará posible es una maravilla aeronáutica norteamericana, el avión espía U-2. Queríamos conocer la realidad de sus programas de bombarderos y de misiles y eso solo nos lo podían ofrecer los U-2. No podíamos obtenerlo por otros medios. Alrededor de las 7 de la mañana hora local, Powers es descubierto por el radar soviético. Los soviéticos siguieron el rastro de Francis Getty Powers y su avión espía U-2 durante más de mil kilómetros. Cuando sobrevuela la gran ciudad de Sverdlovsk, él no sabe que sus años de entrenamiento están a punto de ponerse a prueba. ¡Suscríbete al canal! 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 Powers intenta alcanzar el detonador para destruir las cámaras y la película que podrían incriminarle. No puede alcanzarlo porque la fuerza centrífuga no le deja acercarse a los mandos. Y lo que es peor, no puede retirar sus piernas del recorrido del asiento eyectable. Si se produjera una eyección perdería las piernas. Mi padre se encontró girando como una peonza y cayendo sin control hacia el suelo. Cayó de 21.000 a 9.000 metros antes de poder saltar del aparato. Y su paracaída se abrió automáticamente a los 4.500 metros de altura. Powers también sabe que su cobertura ha quedado hecha añicos. intenta librarse de todas las pruebas inculpatorias incluido el dólar de plata que lleva su alfiler venenoso. Abre el dólar de plata saca el alfiler y se lo guarda en el bolsillo y tira la moneda por ahí. Los pilotos no tenían órdenes de suicidarse o de usar el alfiler. Podían optar por hacerlo o no. Y también podía usarse como arma ofensiva si alguien se interponía entre mi padre y la libertad un pequeño pinchazo y fuera. Powers cae en las tierras de un granjero en las afueras de la ciudad soviética de Sberlovsk. Los campesinos corrieron hacia él. Le ayudaron con la mochila, el paracaídas y el casco y empezaron a hacerle preguntas en ruso. Los campesinos enseguida se dieron cuenta de que no era un piloto soviético. Mi padre no hablaba ruso así que se engogió de hombros lo que puso nervioso a uno de los campesinos que llevaba una horca. Mi padre escribió en el barro USA para que supieran que era estadounidense. Poco después apareció un coche negro del que bajaron dos hombres. Americano piloto. Buena trabajo. Muy bien. Muy bien. Lo pusieron en el asiento trasero y lo llevaron a un centro de detención de la ciudad. Bowers no está entrenado para enfrentarse a una situación como aquella porque la CIA no espera que un piloto de un U2 sobreviva a un derribo. Se pensaba que en el caso de que un misil llegara a alcanzar un avión lo dañaría de tal modo que el piloto no tendría tiempo de salir de allí. Antes de seis horas Bowers ya está en Moscú donde empiezan a interrogarlo. Él piensa que si revela su auténtica misión lo acabarán ejecutando. Intenta despistar a sus captores asegurándose de no revelar ningún dato secreto. Pero los soviéticos pronto descubren cuál es el verdadero propósito del U2. Recuperan las cámaras y la película junto al mecanismo averiado diseñado para destruirlos. En los Estados Unidos el gobierno intenta controlar los daños afirmando que el U2 no es más que un avión meteorológico y que el piloto tuvo problemas técnicos que le hicieron entrar accidentalmente en el espacio aéreo soviético. El premier soviético Nikita Khrushchev juega su mano con gran habilidad. El 5 de mayo anuncia al mundo hemos derribado un U2 eso es todo lo que dice no dice nada del piloto. Seguro de que Powers no ha sobrevivido al derribo del avión el gobierno estadounidense mantiene su versión de los hechos. Dos días después el 7 de mayo anuncia hemos capturado al piloto vivo lo tenemos detenido y le estamos interrogando tenemos el avión y todo su equipo también tenemos los mapas y sabemos muchas cosas. El presidente Eisenhower se ve forzado a admitir que los Estados Unidos han estado espiando a la Unión Soviética. El reconocimiento de Eisenhower elimina todo atisbo de buena voluntad entre las superpotencias La coexistencia pacífica con Occidente y la cuestión de dedicar más o menos recursos domésticos al gasto militar que eran las dos grandes políticas de Khrushchev recibieron un golpe mortal aquel primero de mayo. A causa del incidente la cumbre de París de 1960 fracasa y Powers acaba en prisión. Pasa los primeros meses en aislamiento. La vida en la cárcel fue muy deprimente para mi padre. Estaba muy preocupado por no poder volver a salir nunca de allí. Agosto de 1960 Powers es juzgado en Moscú ante la mirada de todo el mundo. Sus padres y su mujer se encuentran presentes y Powers se defiende lo mejor que puede. Cuando los jueces soviéticos se retiran a decidir el destino de Powers la mayoría de la gente piensa que será considerado culpable la que no está clara es la sentencia cárcel o muerte Moscú 19 de agosto de 1960 un piloto estadounidense está siendo juzgado después de que su avión espía U-2 fuera derribado sobre la Unión Soviética el hombre es Francis Getty Powers que realiza una misión aprobada por el presidente Eisenhower ahora se enfrenta a una acusación de espionaje el momento es una audaz misión espía sobre bases militares soviéticas secretas que se ha convertido en un desastre diplomático la máquina son el avión espía U-2 y su cargamento de cámaras y películas incriminatorias que ahora están en manos soviéticas desde el principio está claro que Powers no tiene muchas posibilidades de ser tratado con benevolencia muchos incluso exigen su ejecución después de tres días de testimonios y acusaciones de las autoridades soviéticas se revela el destino de Powers es declarado culpable y condenado a diez años de cárcel y lo envían a la prisión Vladimir en el centro de Rusia para que cumpla su condena cuanto más tiempo lleva allí más se deprime hasta quedar totalmente abatido lo que puede verse en su diario y hasta en su letra que es al principio relajada y pausada y acaba siendo un garabato tenso y frenético le escribió una carta a su mujer en la que describe el aumento de su desesperación en casa el padre de Powers Oliver presiona para tratar de que liberen a su hijo en contra de todas las posibilidades espera que su denodado esfuerzo pueda poner en marcha el mayor intercambio de espías de alto nivel entre los adversarios de la guerra fría mi abuelo le escribió una carta a Rudolf Abel un hombre que se encuentra preso en una penitenciaría de Georgia cumpliendo una condena de 30 años por espionaje contra los Estados Unidos el espía soviético Rudolf Abel un hombre al que Powers no ha visto nunca puede desempeñar ahora un papel clave en su liberación el coronel Abel había sido uno de los oficiales de inteligencia más veteranos y eficaces de los que habían trabajado en los Estados Unidos se encontraba en Nueva York cuando fue detenido y mi abuelo le preguntó directamente ¿con quién tengo que hablar en la Unión Soviética para hacer un canje usted por mi hijo? la búsqueda que empezó con un padre que suplica por la vida de su hijo llegó por fin a buen puerto el gobierno estadounidense abraza la causa de Oliver Powers como un modo de acabar con el incidente del U-2 que ya había hecho bastante daño 10 de febrero de 1962 tras casi dos años en prisiones soviéticas la mala fortuna empieza a convertirse en buena Powers es conducido al puente Gleinike de Berlín donde el oeste y la libertad le esperan a unos cientos de metros mi padre recordaba haber comentado que si algo hubiera salido mal habría saltado por el puente antes de regresar pues estaba completamente decidido a no perder aquella oportunidad de quedar libre bajo ningún concepto en el momento preciso en que Powers cruza hacia el oeste Rudolf Abel recorre el camino opuesto hacia la Alemania Oriental ambos espías se cruzan en mitad del puente sin decirse ni una palabra Powers volvió a los Estados Unidos la noche del 10 de febrero de 1962 a pesar de su terrible experiencia Powers descubrió que había sido el blanco de muchas críticas muchos decían que tenía que haber destruido el avión y las pruebas y haberse suicidado este hombre terriblemente valiente lo hizo lo mejor que pudo y sin embargo parece que el gobierno solo reconocía su contribución a regañadientes finalmente durante una declaración ante la comisión de inteligencia del senado el 6 de marzo de 1962 Powers recibió elogios de muchos senadores que lo ovacionaron puestos en pie por la forma en que actuó cuando lo derribaron por el modo en que se enfrentó al arresto y al consiguiente juicio creo que nos encontramos ante un norteamericano admirable después de dejar la CIA en 1962 Powers se hizo piloto de pruebas de la Lockheed y volvió a trabajar con sus adorados U2 en 1976 cuando la Lockheed dejó de fabricar los U2 Powers se puso a trabajar como piloto de helicóptero para una cadena de televisión de Los Ángeles el 1 de agosto de 1977 a los 47 años de edad su helicóptero se estrelló a causa de un fallo mecánico por desgracia Francis Gary Powers no sobrevivió a aquella caída papá papá era por encima de todo piloto le encantaba volar nunca se consideró un héroe se consideró un hombre inmerso en una situación muy particular que habría hecho exactamente lo mismo si se hubiera vuelto a encontrar en la misma situación el 1 de mayo de 1960 el hombre el momento y la máquina confluyeron y Francis Gary Powers fue derribado junto con su avión cambiando la guerra fría para siempre tal vez fue el día de suerte de un operador de misiles o la inevitable consecuencia de una estrategia diplomática desesperada pero cualquiera que sea la fuerza que domina los tres factores clave es un hilo misterioso que se va tejiendo a lo largo de la historia y que seguiremos desvelando en el hombre el momento y las más por milímetro lo cual es cuatro veces más potente que las cámaras convencionales de reconocimiento aéreo de la época en algunos de los primeros experimentos de cámara fueron capaces de identificar la anchura de las líneas blancas pintadas en un aparcamiento las revolucionarias lentes corrigen las distorsiones que el ángulo de la cámara y la curvatura de la tierra pudieran causar permitiendo mediciones extraordinariamente precisas la cámara es tan sorprendente como el propio avión cada una de estas cámaras lleva un rollo de película de 23 centímetros de ancho y más de kilómetro y medio de largo suficiente como para fotografiar 3200 kilómetros de territorio pero no disparan automáticamente en cada misión a los pilotos de los U-2 se les dice exactamente en qué lugar del territorio soviético deben encender las cámaras ¿cómo podían interpretar las fotos? volábamos sobre muchos aeródromos al mismo tiempo y en uno como este podíamos contar exactamente cuántos bombarderos tenían en ese momento y en varios de ellos no había ningún bombardero de modo que los movían de un lado a otro exacto tras muchos retrasos la misión está lista para ser lanzada 1 de mayo de 1960 6.26 de la mañana Francis Gary Powers emprende su histórico vuelo despegando de una base aérea secreta de Peshawar Pakistán cuando penetra en la unión soviética pulsa el botón del micrófono los receptores de radio norteamericanos pueden recibir su señal pero esa será la única comunicación que los pilotos tendrán con la base Powers entra en un apagón de comunicaciones cuando inicia su largo viaje sobre el espacio aéreo soviético en cuanto cruzas la frontera notas la diferencia saber que hay gente que intentará derribarte si puede produce una sensación extraña ¿estarán tratando ahora mismo de derribarme? el U-2 de Powers es detectado en cuanto entra en el espacio aéreo soviético los soviéticos conocían esos vuelos desde que empezaron el 4 de julio de 1956 pero hasta hacía poco no habían sido capaces de detenerlos el día elegido para el vuelo el 1 de mayo subraya aún más el insulto el 1 de mayo es una fecha importante en la unión soviética el estado comunista es un estado de trabajadores y campesinos y este día glorifica a los trabajadores es tradición que Khrushchev y todos los máximos líderes se reúnan en la plaza roja a las 6 de la mañana despiertan a Khrushchev suena su teléfono presidente Khrushchev hay un U-2 sobrevolución sería importante poder saber lo que tenían en los aeródromos soviéticos se creía que había una brecha en materia de bombarderos idea que se basaba en informes de inteligencia que sugerían que los soviéticos tenían una gran fuerza aérea capaz de transportar armas nucleares en un juego calculado Eisenhower aprueba un plan de alto secreto para desarrollar aviones espías de gran altitud que puedan volar sobre la Unión Soviética y espiar su capacidad militar lo que quiere es un avión que sea inmune a los cazas y misiles soviéticos la CIA bautiza el proyecto con el nombre clave de operación Aquaton requiere un avión con capacidades extraordinarias un aparato que a finales de 1954 aún no existe y ha de construirse a una velocidad de vértigo necesitábamos un avión que pudiera llevar una cámara a 21.000 metros de altura que pudiera sobrevolar 6.500 kilómetros de la Unión Soviética sin ser detectado en caso de conseguir la unidad de desarrollo de proyectos avanzados de la Lockheed y su brillante diseñador jefe Kelly Johnson crearon un milagro de altos vuelos fabricaron un avión singular en sus capacidades y radical en su diseño la CIA reclutó a un selecto grupo de pilotos experimentados para llevar a cabo estas misiones de reconocimiento decían que tenían un proyecto inusual no se identificaban claramente y te proponían salir del servicio y hacer algo diferente y parecía razonable en reuniones clandestinas en habitaciones de hoteles los pilotos entusiastas son introducidos en el peligroso y secreto mundo de la CIA cuando me enteré de que nos pedían que obtuviéramos información de la Unión Soviética me entusiasmé me encantó la primera reunión era para probarte un poco para darte alguna pista sobre la misión y sonaba bastante excitante para un piloto de caza el primer vuelo de un U-2 sobre la Unión Soviética se produce el 4 de julio de 1956 el avión despega de una base aérea de Weissbaden Alemania Occidental con la misión de fotografiar en esta remota base de U-2 en Pakistán Powers se prepara para la misión el sol de primavera es ya abrasador aunque solo sean las 5 de la mañana espera la señal de lanzamiento pero está claro que hay un retraso el presidente Eisenhower está retrasando la misión mientras sopesa el riesgo debe decidir si la información que el vuelo va a recopilar merece poner en peligro la cumbre con Khrushchev y truncar las esperanzas de un posible tratado de reducción de armas nucleares hasta el preciso momento en que iba a empezar la cumbre el presidente Eisenhower estaba interesado en tener todos los datos de inteligencia completamente actualizados hasta el último momento Powers se está deshidratando sobre el asfalto abrasador si la orden no se da pronto va a ser físicamente incapaz de realizar la misión teniendo en cuenta el desastre que se avecina eso no le vendría mal a Powers una peligrosa misión aérea de espionaje está a punto de iniciarse poco antes de una cumbre entre los Estados Unidos y la Unión Soviética el hombre que va a arriesgar su vida en el vuelo es el piloto de la CIA Francis Getty Powers el momento es el vuelo más ambicioso que se haya hecho nunca sobre la Unión Soviética la máquina preparada para el despegue es lo último en tecnología aeronáutica el U-2 de Lockheed el U-2 es único en su género en la época en que se construyó era casi imposible derribarlo volaba a una altitud tal que no había arma alguna que pudiera alcanzarlo Powers está listo para partir pero tiene que esperar la señal de aprobación de la Casa Blanca mientras se deshidrata sobre la pista el presidente Eisenhower aprobaba personalmente todos los vuelos de los U-2 sobre la Unión Soviética yo sé directamente de boca del general Goodpatchel que fue su ayudante militar Eisenhower cogía los mapas de la URSS los extendía sobre el suelo de su despacho y hacía que la gente de la CIA le explicara por qué era importante cada objetivo convencido al fin de su absoluta necesidad el presidente da la señal de salida a la operación Gran Slam la peligrosa misión de sobrevolar la Unión Soviética durante casi 5.000 kilómetros si todo va bien Powers aterrizará en Noruega nueve horas después con información crucial sobre el volumen y alcance del armamento nuclear soviético la misión no podría llevarse a cabo sin una máquina increíble llamada U-2 el U-2 está formado básicamente por una serie de cámaras asombrosas montadas sobre un planeador a reacción con su motor Pratt & Whitney J57 P37 el U-2 tiene un empuje de 4.500 kilogramos y una velocidad máxima de alrededor de 700 kilómetros por hora lejos de la velocidad del sonido volar a estas velocidades tan bajas permite al avión mantenerse en el aire durante casi 9 horas sin necesidad de repostar era un aparato muy ligero y como tenía un área de ala muy extensa podía de algún modo planear con mediciones extraordinariamente precisas la cámara es tan sorprendente como el propio avión cada una de estas cámaras lleva un rollo de película de 23 centímetros de ancho y más de kilómetro y medio de largo suficiente como para fotografiar 3.200 kilómetros de territorio pero no disparan automáticamente en cada misión a los pilotos de los U-2 se les dice exactamente en qué lugar del territorio soviético deben encender las cámaras ¿cómo podían interpretar las fotos? Volábamos sobre muchos aeródromos al mismo tiempo y en uno como este podíamos contar exactamente cuántos bombarderos tenían en ese momento y en varios de ellos no había ningún bombardero de modo que los movían de un lado a otro exacto tras muchos retrasos la misión está lista para ser lanzada 1 de mayo de 1960 6.26 de la mañana Francis Gary Powers emprende su histórico vuelo despegando de una base aérea secreta de Peshawar Pakistán cuando penetra en la Unión Soviética pulsa el botón del micrófono los receptores de radio norteamericanos pueden recibir su señal pero esa será la única comunicación que los pilotos tendrán con la base Powers entra en un apagón de comunicaciones cuando inicia su largo viaje sobre el espacio aéreo soviético en cuanto cruzas la frontera notas la diferencia saber que hay gente que intentará derribarte si puede produce una sensación extraña ¿estarán tratando ahora mismo de derribarme? el U2 de Powers es detectado en cuanto entra en el espacio aéreo soviético los soviéticos conocían esos vuelos desde que empezaron el 4 de julio de 1956 pero hasta hacía poco no habían sido capaces de detenerlos el día elegido para el vuelo el 1 de mayo subraya aún más el insulto el 1 de mayo es una fecha importante en la Unión Soviética el Estado Comunista es un estado de trabajadores y campesinos y este día glorifica a los trabajadores es tradición que Khrushchev y todos los máximos líderes se reúnan en la Plaza Roja a las 6 de la mañana despiertan a Khrushchev suena su teléfono presidente Khrushchev hay un U2 sobrevolando territorio soviético Khrushchev se siente ultrajado ¿cómo se atreven a hacernos esto? especialmente un día como hoy el 1 de mayo hay que derribar ese avión cuando los soviéticos supieron de los vuelos de los U2 ya en 1956 aceleraron el desarrollo de su capacidad de defensa antiaérea para 1960 desplegaron el V-75 Dina el cielo negro y la banda azul brillante del horizonte era bastante impresionante el U2 es una maravilla de la tecnología pero también tiene peculiaridades que lo hacen complicado de pilotar por ejemplo a causa de su tren de aterrizaje que solo tiene dos ruedas en el fuselaje ha de usar estos tancos para sostener las alas durante el aterrizaje y el despegue es un diseño poco habitual para aligerar peso los tancos se caen del avión cuando despega para enfrentar el empinado ascenso no usamos toda la potencia en el despegue el avión prácticamente salta al aire y se eleva casi verticalmente tan innovadora como las características de vuelo del U2 es su capacidad fotográfica que es asombrosa dos cámaras especialmente diseñadas para el avión pueden sacar fotografías perfectas de objetos pequeños desde una altura de 20.000 metros el U2 tiene una cámara panorámica que oscila y te da una visión de amplias franjas de suelo la otra es una cámara de seguimiento que fotografía una pista muy estrecha para poder ver con precisión por donde ha estado volando el U2 la cámara principal del U2 utiliza una lente de 91 centímetros para obtener resoluciones de 100 líneas por milímetro lo cual es cuatro veces más potente que las cámaras convencionales de reconocimiento aéreo de la época en algunos de los primeros experimentos de cámara fueron capaces de identificar la anchura de las líneas blancas pintadas en un aparcamiento las revolucionarias lentes corrigen las distorsiones que el ángulo de la cámara y la curvatura de la tierra pudieran causar permitiendo mediciones extraordinariamente precisas la cámara es tan sorprendente como el propio avión cada una de estas cámaras lleva un rollo de película de 23 centímetros de ancho y más de kilómetro y medio de largo suficiente como para fotografiar 3200 kilómetros de territorio pero no disparan automáticamente en cada misión a los pilotos de los U-2 se les dice exactamente en qué lugar del territorio soviético deben encender las cámaras ¿cómo podían interpretar las fotos? volábamos sobre muchos aeródromos al mismo tiempo y en uno como este podíamos contar exactamente cuántos bombarderos tenían en ese momento y en varios de ellos no había ningún bombardero de modo que los movían de un lado a otro exacto tras muchos retrasos la misión está lista para ser lanzada 1 de mayo de 1960 626 de la mañana Francis Gary Powers emprende su histórico vuelo despegando de una base aérea secreta de Peshawar Pakistán abiertos en una cumbre que se celebró en Ginebra Suiza en 1955 hace su propuesta de cielos abiertos por la que cada lado podría sobrevolar el otro país bajo supervisión de la ONU Khrushchev desconfía de esto y supone que hay algún otro motivo detrás de la propuesta de Eisenhower Eisenhower espera que el conocimiento total de la capacidad de cada bando pueda truncar una carrera de armamentos alimentada por la especulación y la paranoia para los Estados Unidos era importante poder saber lo que tenían en los aeródromos soviéticos se creía que había una brecha en materia de bombarderos idea que se basaba en informes de inteligencia que sugerían que los soviéticos tenían una gran fuerza aérea capaz de transportar armas nucleares en un juego calculado Eisenhower aprueba un plan de alto secreto para desarrollar aviones espías de gran altitud que puedan volar sobre la Unión Soviética y espiar su capacidad militar lo que quiere es un avión que sea inmune a los cazas y misiles soviéticos la CIA bautiza el proyecto con el nombre clave de Operación Aquaton requiere un avión con capacidades extraordinarias un aparato que a finales de 1954 aún no existe y ha de construirse a una velocidad de vértigo necesitábamos un avión que pudiera llevar una cámara a 21.000 metros de altura que pudiera sobrevolar 6.500 kilómetros de la Unión Soviética sin ser detectada en caso de conseguir la unidad de desarrollo de proyectos avanzados de la Lockheed y su brillante diseñador jefe Kelly Johnson crearon un milagro de altos vuelos fabricaron un avión singular en sus capacidades y radical en su diseño la CIA reclutó a un selecto grupo de pilotos experimentados para llevar a cabo estas misiones de reconocimiento decían que tenían un proyecto inusual no se identificaban claramente y te proponían salir del servicio y hacer algo diferente y parecía razonable en reuniones clandestinas en habitaciones de hoteles los pilotos entusiastas son introducidos en el peligroso y secreto mundo de la CIA cuando me enteré de que nos pedían que obtuviéramos información de la Unión Soviética me entusiasmé me encantó la primera reunión era para probarte un poco para darte alguna pista sobre la misión y sonaba bastante excitante para un piloto de caza especialmente un día como hoy el primero de mayo hay que derribar ese avión cuando los soviéticos supieron de los vuelos de los U-2 ya en 1956 aceleraron el desarrollo de su capacidad de defensa antiaérea para 1960 desplegaron el V-75 DINA un misil tierra aire letal capaz de alcanzar al U-2 a 21.000 metros de altitud los estadounidenses lo llamaron el SA-2 es un misil de un diseño muy sencillo de modo que los soviéticos pueden producir miles de ellos o desplegarlos por todo el país tiene la velocidad y la altitud necesaria para alcanzar un U-2 algunos miembros del gobierno norteamericano piensan que el derribo de uno de estos aviones es solo cuestión de tiempo en el fondo sabíamos bastante bien que cualquier día iban a derribar un avión ahora con esta nueva arma que puede alcanzar al U-2 los soviéticos tienen a Powers en su mira y están dispuestos a terminar con esta amenaza estadounidense de una vez por todas un vuelo de alto secreto de la CIA sobre la Unión Soviética está recogiendo información completamente nueva sobre las bases militares de la URSS el hombre que va a los mandos del avión es Francis Getty Powers el mejor piloto del programa el momento que puede cambiar la naturaleza de la Guerra Fría se acerca rápidamente la máquina que lo hará posible es una maravilla aeronáutica norteamericana el avión espía U-2 queríamos conocer la realidad de sus programas de bombarderos y de misiles y eso solo nos lo podían ofrecer los U-2 no podíamos obtenerlo por otros medios alrededor de las 7 de la mañana hora local Powers es descubierto por el radar soviético los soviéticos siguieron el rastro de Francis Getty Powers y su avión espía U-2 durante más de mil kilómetros cuando sobrevuela la gran ciudad de Sverlovsk él no sabe que sus años de entrenamiento están a punto de ponerse a prueba de terminación en un viendo la gran ciudad ¡Suscríbete al canal! La Unión Soviética se produce el 4 de julio de 1956. El avión despega de una base aérea de Weisbaden, Alemania Occidental, con la misión de fotografiar bases militares soviéticas. Cuando el aparato cruza la frontera soviética, técnicamente está cometiendo un acto de guerra. Pero Eisenhower es bastante inteligente. Sabe que los soviéticos seguramente no protestarán porque no pueden hacer nada al respecto. Y para los soviéticos, decir que hay un avión sobrevolando nuestro país y no podemos hacer nada para impedirlo, podía ser algo embarazoso. Y eso es lo que sucedió en los cuatro años siguientes. Los soviéticos seguían los vuelos con sus radares, pero los sudos estadounidenses volaban sobre la URSS impunemente, lejos del alcance de los misiles tierra-aire y de los MiG soviéticos. Yo veía a los cazas allí abajo, como a unos 3.000 metros, dando vueltas como un enjambre de abejas, y sonreía y decía, hasta la vista, amigos. Esto nos permitió, por primera vez, observar desde arriba a la Unión Soviética, ver los hilos de misiles y las fuerzas de tierra, así como las zonas a las que habíamos tenido un acceso limitado con los anteriores recursos humanos y métodos tecnológicos de recopilación de datos. En 1956, las fotos de los sudos revelaron que las ciudades y los ciudadanos norteamericanos no corrían tanto peligro como se pensaba. Algunos creían que había más de 800 bombarderos en los aeródromos de la Rusia comunista, cuando de hecho eran unos 100 o 200. Reafirmado en sus posiciones, Eisenhower no ordena la construcción masiva de bombarderos, que podría ser peligrosa, sino que se centra en suavizar las relaciones con la URSS. La base común debe ser, como siempre, una justa, universal y endurecida. Con objeto de aliviar las tensiones, se convocó una cumbre en París para mayo de 1960 entre los Estados Unidos y sus aliados y la URSS, para debatir la manera de reducir la amenaza nuclear en el mundo. Y aquella fue seguramente la primera ocasión en que se pudo establecer un acuerdo importante entre los dos países. A pesar de todo, antes de la cumbre, el presidente Eisenhower quiere tener una verificación exacta de la capacidad militar soviética. Ordena un nuevo vuelo de los U-2, la llamada Operación Gran Slam. Fue una decisión que lo perseguiría siempre. Era la misión más importante porque iba a sobrevolar algunos objetivos del centro de la Unión Soviética que nunca habían sido observados. Esta misión extremadamente peligrosa iba a ser el primer vuelo que atravesara la URSS de norte a sur, recorriendo casi 5.000 kilómetros. Se espera que la operación confirme las localizaciones de varias bases de misiles de largo alcance del norte del país, con capacidad para llegar al territorio norteamericano. Con la cumbre en Ciernes, la misión se hace especial. Tenía muchísima energía. Era un gran patriota. Creía firmemente en lo que estaba haciendo. Y para él, poder pilotar un nuevo avión ultra secreto para la CIA era algo que cualquier piloto haría encantado. Powers se muestra confiado, pero lo que no sabe es que los soviéticos le han tendido una trampa. Los U-2 llevan muchos años volando a la altura a la que no podían ser alcanzados. Hasta ahora. El presidente Eisenhower ha ordenado la operación Grand Slam, un vuelo espía a 5.000 metros de altura sobre la Unión Soviética. El hombre elegido para esta importante misión es el experimentado piloto de U-2, Francis Getty Powers. El momento está al caer, pues la misión requiere para su lanzamiento una orden urgente del presidente. Es ahora o nunca. La máquina de la que depende la misión es el avión espía U-2. Si algo falla, puede minar años de esfuerzos diplomáticos entre los Estados Unidos y la URSS, que tratan de alejarse del precipicio nuclear. El 1 de mayo de 1960 es el último día en que se puede realizar el vuelo. La misión será el vuelo más largo y peligroso que un U-2 haya realizado nunca. Francis Getty Powers ha conseguido la mezcla perfecta de destreza, experiencia y convicción que le pondrán en el asiento del piloto de este vuelo histórico. El destino ha llevado a este hombre de 30 años. El piloto de mayor experiencia a los mandos de un U-2 a realizar la misión. Todo en su vida le ha llevado a este momento. Powers nació el 17 de agosto de 1929 en Burdín, Kentucky, en el corazón de la región minera. La vida difícil y peligrosa del minero no es algo que sus padres quieran para su hijo. Querían que su hijo tuviera éxito y siempre habían oído que los médicos ganaban mucho dinero. Así que lo animaron para que estudiara medicina. Mucho antes de tener edad para la universidad, en 1944, Getty, que tiene 14 años, convence a su padre para que le deje dar una vuelta en una avioneta. Así que dio el paseo en aeroplano y se enamoró de la aviación y así supo que iba a ser aviador. Presionado por su padre, estudia medicina y en 1950 se gradúa por la Universidad de Michigan, Tennessee. Pero pronto la escalada del conflicto en Corea lleva a Powers al servicio militar. Tenía muchísima energía. Era un gran patriota. Creía firmemente en lo que estaba haciendo. Aunque no realizó ninguna misión de combate, ganó mucha experiencia pilotando los aviones militares más avanzados de la época. Powers y otros pilotos fueron reclutados por la CIA para el proyecto U-2.